Hola amigos, se habla Andrés Rodríguez, consultor regulado de la migración a Canadá y representante de Nexos Canadá. En esta ocasión vamos a compartir con ustedes una serie de oportunidades laborales que se han presentado últimamente, en las últimas semanas, para que ustedes puedan ver aquellas que ustedes puedan calificar y puedan entonces contactarnos y aplicar a estas oportunidades. Recuerden que las oportunidades que tenemos nosotros el día de hoy siempre son oportunidades con un LMI aprobado por el gobierno de Canadá. Así que son empleadores que han sido verificados por el gobierno y están autorizados a contactar extranjeros. La primera oportunidad que se presenta aquí, y aquí lo vemos en nuestro blog, Nexos Canadá Blog.spot, aquí tenemos la posición para personas que trabajan en las garajas de ganadería, personas que trabajan con ganado en el área de ordeño de vacas y mantenimiento de las granjas y de los animales. Entonces, básicamente, el trabajo se va a enfocar en ese tipo de actividades. Se requiere que tenga por lo menos dos años de experiencia, que sea una persona flexible en los horarios, ya que se puede trabajar tanto en las mañanas como en las tardes. El salario es de 15 dólares la hora, se trabajaría de 30 a 40 horas a la semana. La ventaja de esta posición, específicamente, que está en Ontario, Canadá, es que usted va a tener un housing, va a tener un lugar donde quedarse, en la granja, va a tener un lugar establecido para usted vivir ahí. Y también tiene seguros de deshabilidad, seguros para trabajar. Importante saber también que esta posición, usted tiene que tener cierta flexibilidad en cuanto a los trabajos. Se puede trabajar en la mañana, bien temprano, 6 de la mañana, y también se puede trabajar en la tarde. Entonces, bueno, que usted, si tiene la experiencia ordeñando vacas, trabajando en ganadería, ese trabajo puede ser para usted. La segunda posición que queremos publicitar aquí, o promocionar, es la de supervisores de servicios de alimentos o comidas rápidas. Aquí hay una persona que tenga la experiencia supervisando personal en restaurantes o en servicios de alimentos, pueda coordinar los horarios y las actividades de ese equipo de trabajo, pueda estimar también y ordenar los ingredientes necesarios para la preparación de los alimentos del menú, preparar las órdenes, mantener un registro de todo lo que son las reparaciones, los inventarios, las ventas, los desperdicios, también entrenar al personal en cuanto a la sanitación y también la seguridad y procesos de seguridad para la preparación de alimentos. Deben también encargarse de velar por la calidad de los alimentos y que se cumple con todos los estándares requeridos para el restaurante y también los estándares que se pide en la industria en Canadá. Debe participar también en la selección de personal y también de desarrollar políticas y manejar los presupuestos. Debe ser una persona que pueda comunicarse bien en inglés, debe ser una persona que tenga una buena presencia profesional y limpia, debe ser una persona que pueda trabajar días y tardes, hasta 40 horas a la semana y que pueda tomar decisiones independientes y pueda motivar al staff, al equipo de trabajo. Tiene que saber, claro, matemáticas, tiene que tener un conocimiento y manejo de matemáticas y también tiene que tener conocimientos de computadoras. Se requiere que haya completado una secundaria como mínimo y tenga de 3 a 4 años de experiencia supervisando servicios de alimentos o restaurante. El salario va a ser de 18 a 19 dólares la hora y claro está, es una persona que debe mantener un buen nivel de comunicación en inglés, tener un nivel intermedio de inglés que es lo ideal. Ahora bien, hay otra oportunidad adicional a esta que es la de la persona que instala la cobertura de los pisos, la persona que trabaja con construcción a nivel de pisos, para lo que sería la cobertura de esos pisos con alfombras o materiales y tiene que ver también con la instalación corte de esas coberturas, adhesivos, herramientas de trabajo, reparar también pisos y cobertura de pisos. Saber utilizar y estimar los materiales a utilizar, utilizar también las herramientas como las pistolas de staple y otro tipo de instrumentos utilizados comúnmente en el manejo y preparación de lo que es la cobertura de pisos. Tienen que tener una adopción secundaria, tienen que tener una experiencia de 7 a 10 años de experiencia, así que una persona que debe ser bien experimentada manejando, instalando pisos. Tienen que tener una persona que tenga la capacidad física de poder levantar equipos, materiales, poder doblarse, arrodillarse, poder hacer todo lo que físicamente se requiere a la hora de instalar un piso. Entonces, esos salarios son de 19 a 21 dólares la hora. Si usted tiene experiencia o conoce a alguien que tenga experiencia instalando pisos, cobertura de piso y todo, pues entonces puede contactarnos a través de la sesión de comentarios de este video. La otra posición que se presenta también aquí es la posición de instalador de alfombras. Esta posición está en Ontario y claramente, como dice el título, es la persona que se encarga de hacer las instalaciones de alfombra en edificios, en habitaciones, en todo lo que tiene que ver con alfombra a nivel industrial, a nivel de oficinas, todo eso. Ahora bien, aparte de eso, tienen que poder trabajar de lunes a viernes de 8 a.m. a 4.30 p.m. y algunos sábados, cuando se requiere, de 8 a 4.30. Tienen que tener detrás 5 años de experiencia, tener una educación secundaria mínima, un nivel de inglés intermedio y que tenga en su país una licencia de conducir, para que pueda entonces hacer la equivalencia de que ibas adelante en Canadá. El salario es de 23 todavía es la hora y debe tener un buen comando del idioma inglés. La próxima posición se refiere a la posición de limpiadores y esta posición es en Saskatchewan que se requiere. Personas que tengan experiencia en trabajos de limpieza, si usted ha trabajado en hoteles, moteles o compañías de limpia oficinas, este es el tipo de trabajo que usted está buscando. porque básicamente se encarga de lo que es despolvar los muebles, poder utilizar las aspiradoras, aspirar las alfombras, todo lo que es las oficinas, las camas. Es decir, tiene que tener experiencia trabajando con todo tipo de limpieza, desde habitaciones hasta salas, salones de conferencia, ese tipo de cosas. También tiene que tener conocimiento a nivel de desinfectar áreas. Y ahí incluye áreas también porque es posible que tengan que trabajar para hospitales, donde tengan que también desinfectar hospitales, cocinas, baños, etc. También debe ser una persona capaz de lavar ventanas, lavar paredes, lavar techos y ser la persona que pueda manejar también quejas. Ahora bien, tiene que ser una persona puntual, tiene que ser una persona que te ponga atención a los detalles, una persona que no tenga problemas de alergia con el polvo y que no le tenga miedo a trabajar con sucio. Tiene que ser una persona que sea dispuesta a trabajar tiempo completo y trabajar horas extras también. Una persona que tenga una gran actitud, dispuesta a trabajar las noches y los fines de semana, que tenga decencia de conducir y también que por lo menos tenga siete meses de experiencia mínimo y que tenga el deseo de aprender. Eso es lo importante. Ahora bien, el pago será de 16.50 la hora en dólar canadiense. Esta posición es para seis vacantes. Se requiere un año de experiencia y se requiere una actuación secundaria mínima. Si usted conoce a alguien que tenga la experiencia en estas preocupaciones como el área de limpieza o el área de instalación de alfombras o el área de instalador de coberturas de pisos o el área de supervisor de servicios de alimentos o restaurantes o finalmente persona que haya trabajado con ganadería en el área de ordeñar vacas y ese tipo de cosas, pues entonces dígale y comparte este video. Dígale que nos escriba en los comentarios y que nos manden su CV en inglés y de esa manera sí poder contactar al empleador y si el empleador desea darle una entrevista, pues entonces nosotros le avisaríamos de nuestra parte. Y la idea es que nosotros le podamos hacer una sección, una consulta. Usted pueda agendar una consulta paga con Exus Canadá para evaluar no solamente la parte de su perfil pero también la parte migratoria porque al final del día se quiere saber si esa pudina de la hora le puede abrir las puertas a una residencia permanente en Canadá y para ellos deben entonces tener la agenda, la cita con nosotros para nosotros evaluar su perfil y ver las posibilidades reales. Así que si usted está interesado en esta información, escríbanos en la sección de comentarios y si no, comparta esto con sus amistades en YouTube y para darle el enlace y también darle a la campanita para que se suscriba a nuestro canal. Así que lo esperamos en Canadá. Estas son buenas oportunidades. Aprovechenlo. Recuerden que son empleadores verificados por el gobierno de Canadá porque tienen el LMA, la atención para trabajar y contratar extranjeros básicamente. Así que es importante que usted verifique estas oportunidades a través de que nos manden las preguntas correspondientes en la sección de comentarios. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.